y ya en serio hola a todos y todas amiguitos amiguitas de la red. ¿A qué me suena eso? A un compañero, le he hecho un cameo sin saberlo. Bueno, lo he dicho amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a otro vídeo más, otro Gameplay Dash, está en español, gracias a Dios. Y bueno, hoy vamos a jugar a un personajillo que hasta el día de hoy aún sigue quedando por aquí. Aunque debo reconocer que este personaje no ha jugado al juego, por ahí está, my friends. Sin chan aventuras en CineLine. Espero que os guste. Y bueno, qué deciros. Este vídeo juego me habló un compañero, un suscriptor de él, que le gustaría que jugara a él. Y bueno, vamos allá. Vamos a hacerle caso al compañero, a veces hago caso a los suscriptores. Bueno, me habló de él, que le parecería interesante verlo. Y me pidió la versión de DS, pero no sé, yo como DS no tengo para emular todavía, y no me corre prisa, pues elegir el avance, que a lo mejor es el mismo. Precisamente el que me pidió de la DS, el compi, Craft Boy, se llama Craft Boy, my friend, en Twitter. Pues, no sé si estará este para ser al mismo. Y bueno, vamos al grano. Que me hago un lío yo mismo hablando. Comentado, sí. Bueno, he hecho, acabé de decir que Sin chan, Sin chan lleva empezando en Japón muchísimos años antes que aquí. Aquí se empezó, no me acuerdo en el año que salió aquí, la serie, digo. Pero, en Japón llevaba bastante ya, ya llevaba tiempo, emitiéndose. De hecho hay juegos para Super Nintendo, del personaje, de Sin chan, de Sinesu que no era. Y bueno, compañero, como te dije, aquí tienes el juego, lo iba a subir. De hecho, ni siquiera me ha hecho falta ni poner el idioma. Está en castellano directamente. Y bueno, lo que me sorprende, hay una cosa que me sorprende, de que, por ejemplo, no censuren a este personaje. Porque es que, a ver, a mí, la verdad, el personaje me hace gracia. O que hace tiempo que no veo la serie. De decir, cuando veo algún capítulo suelto, cuando lo echan en Neox, aquí, en España, lo veo suelto porque no echan nada interesante y veo un cajado suelto. De decir, cuando. Bueno, no me desagrada tampoco el personaje. Pero no es un muy buen ejemplo para los niños. Esta es mi opinión. Espero que os guste. Y a ver, porque a este juego no le toca en mi vida. Al personaje le conozco, sí. Himawari. Tai. Tai. Eres fan de Tai. Taiichi Yagami. El de Digimon. Nevado. Y a ver de qué va. Por supuesto, Misai tiene la... Misai. La madre borde de Shinozuki. Y bueno. A ver si dejan de chachara. Son tal para cual. Venga, Shinozuki. Bueno, a ligar, ¿no? Sí, 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 Misai no era. Sí, 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 sí. Y bueno, como os iba diciendo. Shinozuki tiene juegos de Super Nintendo, como hoy. O sea que. Lleva emitiendo ese en Japón. Queda. Aquí llegó bastante tarde. Que alguien me recuerde en qué año salió la serie. Aquí se emitió por primera vez. No me acuerdo. De hecho, a día de hoy la siguen emitiendo. Aunque yo quería que emitieran más anime. Pero anime es decente. Pero bueno. No está mal en este juego. Tiene sus cosas graciosas. He visto que alguna que otra peli también es suya. Ahí está Ultra Hero. Y ya la están liando. Venga, a ver si me deja jugar ya. Ya puedo jugar porque si no nos tiramos aquí tres horas. A ver, ¿qué hay que fin? A ver, ¿cómo va esto? Hablando con Misai. Bueno, espero que disfruten del juego. Con Shinozuki. Con plataformas. He matado a un perro. Espero que no me tomen en cuenta. No puedo hacerlo de culito. Ahí está Masao. Digo Masao, perdón. Gracias Masao. Pero me las da rotas. Qué amable. Venga, llora. Ahora no se cuelta la hermosa. A ver. Bueno, gráficamente no está mal. Gráficamente no está mal. El autobús de la escuela. A ver si nos encontramos a Nenei ya... Ya Kassama. Seguramente también estarán por ahí ellos. No puedo subir por aquí, ¿no? Ok. Ah, vale. ¿Puedo subir por el tejado? No. Y bueno, con... Con... Disfrutado el vídeo. Quien quiera verlo. Sobre todo a mi... A mi compi... Al compi que me lo... Me habló de él. Que los conocía para no jugar nunca. Tampoco me ha llamado la atención. Gracias, padre. Gracias, Hiroshi. Pero esto no es un mal ejemplo. Perfecto. Con eso nos podemos ayudar. Ahí está Kassama. Gracias. Vale, vale, vale. Voy a llamar a Nevado. Voy a llamar a Nevado. Vamos. Nevado. A ver. Grachi. Como celebración al culito culito. A ver. Oh, la tarjeta. Y verón es para Gima. Las estrellas no sepan para qué servirán. Verbeza. Verbeza. A ver. Ok. Y Mamiya. Mikechis. A ver. Sinosuke. Resalte. Oh, salta dobles o aquí. Imagino que vamos a vestir aquí. Arriba. Voy a llamar a My Mother. Misai, ayúdame. Ah, no. No puedo. Bueno, es igual. Que verdad. Continuemos, amigos. Vamos a usar aquí otra vez a ella. Que forma de usar a la... Vamos a usar aquí otra vez a ella. Bueno, ya se ha roto. No puedo coger eso. No puedo coger eso. O a lo mejor sí. Lo pe la caja. Pero lo pe la caja. Gracias. Pero no puedo agarrar. Ah, bueno. Tener cosa de la Gima. Así que puedo. Vamos, Gima. Ahora tenía el chichón de Misai. Qué bonito. A ver, esta habrá que esquivar. Lo imagino. Pero no me da nada por el placer. Qué tiene Není. Oye. Ahí está Není. No. No me diga. Ya lo sabía, Není. A ver. A ver. Rompé las cárceles. Gracias. Bueno, no está mal, pero... A ver. Antes de ir para allá voy a coger. A ver si llago. Aquí no hay nada. A tropa y al ataque afrontado. O vale. ¡Ay! ¡Qué juego! ¿El combustible es nevado o qué? ¿Habrá una fase de qué? ¿De Soutena? ¡Qué inicio! Bueno, ¿qué os parece el juego de Sinosuke no hará? ¡Qué enemigos más ridículos, por cierto! ¡No me vais a quitar vida! ¡Eh! ¡Que lo estoy cogiendo! ¡Oh, man! ¡Me han hecho pupitas esa tía rara! ¡A que me maten! ¡Eh! ¡Coge eso! ¡Perfecto! ¡Que eso es vida! ¡Son galletites! ¡Sup jefe! ¡Hala! ¡Venga! 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 ¡Sinosuke no hará! ¡Amanos a la boca del lobo! Digo, del muñeco. Al llegar a la nave, la reina es la espera. Tiene unos nombres ridículos. No quiero dártela. Que, por cierto, otro personaje que tiene el síndrome de Askepcho. No crece nunca. Lleva años aquí y sigue con los cinco años, ¿eh? Bueno, me da a mí que es un boss. Que me va a matar seguro. Me va a matar seguro. ¡Hala! ¡Dale un chichón! ¡Aulli! ¡Vaya, por Dios! Bueno, solo me queda un golpe. ¡Aaah! 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 Toma. ¡Maldito jefe! Toma, ¡eh, eh, eh! ¡Te he dado, eh! ¡Te he dado! ¡Señor pintorridícula! ¡Qué juego! ¡Ultrarayo! Jamónica se rinde... ¡Dándame su traje! ¡A los pocos, tíos! ¡Venga, sí! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a hacer un poquito más, amigos! ¿Para qué? ¡Señorita Yoshizana! ¡Así, guardar la partida! ¿A dónde me he metido ahora? ¡Vaya que voy a volver al mismo sitio! ¡Tengo que ir a otro lado! ¡Aquí! ¡Saltar de la vida en paracaídas! ¡Pues no hay paracaídas! ¡O no! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que es un juego! ¡Ahora en plena jungla! ¡Ahora me voy a disfazar en ultrahéroe! ¡Vamos! ¡Ahí, denudándose del centro! ¡Ultrarayo! ¡Vamos, osas! Bueno, espero que os guste, amigos! A serpientes con un pequeño ultra rayo suficiente. Espero que os lleguen. Seguramente, a lo mejor, tengo un compañero. Que también, venga, lo voy a nombrar. ¿Qué tal dice? ¡Maldita abeja! También lo voy a nombrar. Porque... En Twitter, a veces, le veo que le gusta mucho dar me gusta a capítulos de este personajillo. ¿Y por qué me quito vida ahora? Así que, señor Lobo. Señor de Eevee. Espero que les guste el juego. Porque también... Porque también sé que le gusta este personajillo, ¿eh? Ahí está, disfrazado de mono. Cosplay de Ximio. Ahora tengo el disfrazado de Ximio. No sé si se romperá eso. No. No sé si se romperá eso. Polito, polito. Polete, polete. Pues esto es de ultra héroe. Quiero coger eso. Ahora de mono. Lo que puede hacerme de mono. Si no, si no me voy a hacer pupita, eh. Que bonito. Vaya por dios. Solo tengo un golpe. Gracias. Ahora me tengo que volver a disfracer de monkey. Bueno, no está mal. Para los pequeñajos. Agárrate, eh. Si no, monkey. A ver qué quieres que asoma. Si no suque siempre a su bola. A ver qué pasa aquí. A seguir el Ximio. Hay que seguir al monkey. Aquí. Pues hay que recordarlas, señor Shinosuke. Mira que majo. Las estrellas no se ponen. Hay que bajar por aquí. Lo siento, beijos. Agarrarse como monkey que soy. Ya me podían dar algo de vida. Bueno. Una serpiente. Corre. Ya que es Lina. ¿Entonces por qué hay una esa? Hola. ¿Qué es esto? ¿El libro de la jungla? Hola serpiente. Bueno amigo crack. Aunque yo le llamo tanuki cariñosamente. Porque le conozco Mr. Tanuki. Porque le gusta el juego. No lo sabía. ¿A que me he matado? Ah no. ¿He muerto? Pues a parecer si he muerto. No sé cuánto tardará en grabar el video este. Cuánto durará. Pero bueno. Se siente abeja. Soy un monkey significante. Pero agárrate, Shin. ¡Agárrate Shin-osuke! ¡Hachis a la mano! ¡Saltala por tu tati! A ver. ¡Sin! 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 ¡Soo! ¡Sin! ¡No! ¡Sin! 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 ven a aparecer. hola guapú vamos. si, serpiente, si. es una serpiente intentando comerse a un niño. ¿Desde cuándo salta amigo? por aquí. ahí estaba Nini. muere. ¿Aquí es una trampa? ¿seguro? ah, no. esto tiene toda pinta de hacer esto. lo sabía. es que se va a aparecer. soy un monito muy majo. hola. brazo serpiente. hay que subir por aquí. hay que subir por aquí. perfecto. su no kesshi. a lo mejor no es muy largo el juego tampoco. es cortito. que tiene pinto de ser cortito pero bueno. hay que reconocer que está entretenido. my friends. a lo mejor no es muy largo el juego. ¿no es muy largo el juego o no es muy largo el juego? porque no es muy largo el juego. 5 años, que tendrá para siempre. Venga, venga. Tampoco eres muy guapo sin Asuke, lo siento que te diga. Ahora es muy guapo, lo único gracioso son tus ojos negros. Si, esto paso rápido porque es interesante jugar. Si quieres saber la historia, pues se juega el juego. ¿Y esto no lo censuran ahora? Reino del culo. Reino del culo. Ay, madre mía. Tengo que decir también, amigos, compañeros, que hay padres muy totismiquis. Con cualquier tontería ya se ofenden. Y ya tienen que censurarlos, ¿sabéis? Bueno, esto no. Si no, su que no. Siguen retransmitiendo los capítulos, pero no lo censuran. Que por mí no quiero que lo censuren, porque es así. No sé, en mi opinión. Prefiero que no lo censuren, prefiero que la dejen tal cual. Pero vamos, hoy en día los padres son tan titismiquis que, hombre, lo entiendo. Pero tampoco es para tanto. A veces exageran. Exageran un poco. Y censuran cada chorrada que... Que vaya mía. Como Dragon Ball Super. Dragon Ball Super censuran casi toda la pelea. Un juego de pelea sin pelea. Interesante. Bueno, continuemos, amigos. A ver, tampoco queda... Me acabo de suicidar. A ver cuánto tiempo llevamos yo. Bueno, venga. Un poco más. Sí, me he suicidado sin querer. Inicio. Sí, sí, sí. Solo me queda una vida. ¿Por qué en todos los juegos plataformas hay murciélagos? Que alguien me lo explique. Siempre hay murciélagos. Vale, déjame bajar. Esto yo no sé para qué es. Esto que es, no sé para qué. Maldita serpiente. ¡Pikachis! Vala, que guapo. Vaya, hombre. Hermoso. Esos serán coleccionables, imagino. ¡Ostris! A ver. Ya me han matado. Sí, venga. Otra peli. Con nevado. Gracias, Nevado. Sí, porque haremos esta última zona, amigos. Si no muero. Y lo quitaremos. Venga, Zubat. Un hermoso. ¡Ay! Porque eso, 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 eso que es brillante. La carne y todo eso, sirve para dar vida a la familia de Shin-chan. Hiroshi tiene cero vida. ¿Veis? Al darle la cerveza como han dado energía a Hiroshi. Que te forza, eh. Ahora, le ha pasado como si nada, pues, pues, pues. Tampoco quiero hacer un video mirado con mi. Quiero hacer esta zona y quitarlo, porque no soy de hacer long play, digamos. Le da a Himawari. Hola, ha pasado. ¿Qué quieres? Ya, ya va. Ah. No fastidio. Mierda. Vale, pero si me dejas. Si me dejaran, pues. Vamos a esta especie de Team Blow. Vamos. Que combate tan bueno. Ay, que clarosa hostia. Pero quiero irme de Monkey. No, familia no. De mono. No puedo agarrarme, siendo un simio. No. Dos cerdos pegándose, típico en Shin-chan. Padre, necesito ayudarte. Gracias. Gracias. Bueno, ahora me tocará salir por patas, ¿no? Pues sí. Me toca salir por patas, porque se inunda. Bueno, ahora voy a cambiar, voy a ponerme normal. Que tiene doble salto. Por otro momento, Shinosuke no era de cinco años. Pero el tío no salta. Había doble salto y no salta. Una muerte a lo tonto. ¡Vamos, Shinosuke! ¡Ok! Ah, bueno, ya que me iba a matar. Bueno, ahí no hay si... ¡No! No necesito ser simio. No necesito ser simio, morirí. Perfecto. ¡Ah, bueno, Shinosuke! Con las piedrecitas, tío. Otra vez desde el principio. En serio. He pesado con las piedres. ¡No! 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 ¡No, gracias! ¡Venga, cae, pedrusco! ¡Gracias, hombre! ¡Qué majo! ¡El pedrusco! ¡Siento simio! ¡No! ¡Monkey! ¡Cambiándose mientras se inunda el S! ¡No, gracias! ¡Corre! ¡A la porra de las piedras! ¡A la porra de las piedras! ¡Tengo que ser monkey ahora! ¡Pero si me ayuda a my father a saltar! ¡Ah! ¡Es que tengo que ser un simio! ¡Que le trabamos ya! ¡Ah! ¡Vamos, monck! ¡Auch! ¡Al pato! Que encima es un cosplay de pato. ¡De costa! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hemos salido de ahí. Otra película acabada. Yo siendo simio. Venga, sí, voy a guardar partida. Venga, qué narices. Guardando partida. Bien, pitbull. ¿Ve? Bueno, yo creo que aquí lo dejaremos, my friends. Amiguitos, a ver qué pasa. Ah, para guardar, vale. O Casama mirando. Eso es colección. Bueno, venga, vamos a ver la colección y lo quitaremos. Porque tampoco tengo mucho, que digamos. Para no decir que tengo. Esto. Son 100. 100 tarjetitas, por lo que veo. Y no tengo ninguna más. No, no tengo ninguna más. Vámonos. Ahí está el mafioso, digo el director. Bueno, no está mal. Contra Karakaka. Bonito nombre. Espero que no me lo censuren. No. Bueno, lo he dicho, amigos. Espero que os haya gustado el video. El gameplay. Espero que os haya gustado. Hombre, a mí me ha parecido interesante el juego. Facilito, pero interesante. Al fin y al cabo, entretenido, por lo menos. Lo he hecho. Darles de nuevo saludos a mi amigo Craftoy, Kanuki. Y espero que te haya gustado el video, coleguilla. Espero que te haya gustado el video de este juego. De Shin-chan. No sé si será el mismo que el de la DS. No lo sé. A lo mejor sí. Y aquí me despido. Gracias por ver el video, amigos. Y hasta otra. Chao, 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 chao. Chao. Let's go. 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 Let's go.